Hola, estamos desde el campus Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica. Haciendo Televisión con Sentido y desde el estudio el día de hoy tenemos a dos invitados especiales con los que vamos a hablar sobre un tema controversial y que en los próximos 15 días la sala constitucional tendrá que tomar una decisión, sobre todo en el marco de los derechos de las personas que desean casarse y son del mismo sexo. Les voy a presentar a don Diego González, que es miembro de la comisión que conforma la reforma del Estado y también a don Luis Salazar, que es el comisionado desde Casa Presidencial para, en este caso, los asuntos LGTBIQ+. Bienvenidos. ¿Qué tal están? Hola, estuvo muy bien. Muchas gracias por invitarme. Es muy importante, sobre todo para la ciudadanía, don Diego, que tengamos un punto de referencia sobre, en este caso, dos apuntes muy importantes en temas de derechos humanos. Uno es la opinión consultiva, en noviembre del año pasado, comunicada casualmente en época electoral y que fue muy controversial, y paralelamente a eso, dos recursos presentados ante sala constitucional que básicamente hacen un llamamiento sobre un artículo en el Código de Familia y, por supuesto, también otro artículo en el caso de la ley de la persona joven. Quisiera que ponga a nuestra audiencia en contexto para lo que en este caso emergería en los próximos 15 días en el caso de la sala constitucional. Sí, sí. Si hacemos una línea en el tiempo de lo que ha pasado, en el 2006 fue el primer pronunciamiento por parte de la sala constitucional donde declaró que no era inconstitucional el matrimonio entre... que el matrimonio estuviese exclusivo para hombres y mujeres. Después de eso, en el 2013 se presenta una acción, otra acción de inconstitucionalidad contra un artículo del Código de Familia y uno de la ley de la persona joven. Estos relacionados a las uniones de hecho para permitir las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo. Y, posteriormente, en el 2015 se presenta otra acción, ya esta relacionada directamente otra vez con el tema del matrimonio. Estas acciones de 2013 y 2015 todavía no se han resuelto. Y la sala constitucional comunicó hace algunas semanas que en los primeros 15 días de agosto iba a resolver estas acciones. Y esto, además, en marca de que en enero fue comunicada, como se adelantaba, una opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales, según la jurisprudencia de la sala y la normativa internacional, son de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense, la cual estableció, sin ningún tipo de interpretación, que a las parejas del mismo sexo se le debían reconocer las figuras que se les reconocen a las parejas heterosexuales. Dígase matrimonio, unión de hecho o cualquier otro tipo de figura que existiese en el ordenamiento jurídico interno. Es ahí donde entra también la forma en la que, desde la semántica, se entiende el matrimonio. Y lo digo con conocimiento de causa, que he notado todo un debate alrededor más de la palabra que de los derechos, porque creo que la mayoría de costarricenses tienen que estar de acuerdo en que todas las personas deben de gozar de los derechos humanos, en este caso en particular, que la medida lo permita. Y en este sentido, inclusive en el caso del pronunciamiento que es de la idea de sala constitucional, hemos visto como punto de referencia a una gran cantidad de personas que se han pronunciado y conocedores del sistema interamericano, han levantado la mano diciendo que en todo caso esos derechos tienen que ser contemplados desde ya. Bueno, en realidad tiene usted toda la razón y creo que hay dos realidades muy concretas. Una que no podemos esconder es que hay parejas homoparentales, familias homoparentales en el país desde hace muchísimos años. Es una realidad que es indudable. Yo creo que todos podemos conocer al menos una pareja o en el peor de los casos una persona homosexual o lesbiana, ¿verdad? Y a partir de esto hay otra segunda realidad, es el hecho de que conviviendo estas parejas no tienen una protección legal, ¿verdad? Y aquí es donde entonces entra esta disyuntiva de, bueno, ¿cómo hacemos para reconocer los derechos de esta población? Que bien usted dice, don Marlon, yo creo que aquí no debería haber mayor debate de si se den o no reconocer. Creo que el mayor problema ha sido en la semántica, en el término de matrimonio. Y entonces aquí es donde caemos en qué hay detrás realmente de esa palabra. Y lo que hay realmente detrás del tema de matrimonio es, diría yo también, una pequeña línea del tiempo que podríamos hacer. Estamos en 1888, de hecho, en ese momento se promulga el código civil y en el código civil se crea la figura de matrimonio civil, ¿verdad? Una figura abstraída completamente de las consideraciones religiosas. Entonces, podríamos decir que tenemos un matrimonio canónico o religioso y uno muy distinto que es el regulado por el Estado. Y desde ese momento incluso se incorporó la figura del divorcio, que de hecho actualmente en los matrimonios religiosos, entiendo, no están aceptados. Las personas actualmente se divorcian de forma civil. Y en esa medida es que hay que entender un poco la concepción de matrimonio. Bueno, después de esto, lo que sucede es la pregunta de, bueno, ¿por qué debería o no reconocerse el matrimonio a personas del mismo sexo? El matrimonio como tal, bajo las calidades que le otorga la ley, establece una serie de derechos que no podríamos decir deberían estar o no negados. Derechos tan básicos como, por ejemplo, los bienes gananciales de una pareja, ¿verdad? No podríamos nosotros negarle eso a dos hombres o dos mujeres por el simple hecho de la orientación. sexual que tengan, el patrimonio familiar también, por ejemplo, el reconocimiento de los hijos e hijas que estén dentro de esa familia. Por ejemplo, si uno de esas personas muere de esa pareja, ¿quién va a tener la custodia de esos hijos? ¿Podría tener la otra madre, el otro padre que se ha concebido de esa forma y los hijos e hijas también se han considerado como suyos? Entonces, ahí se encuentran todas esas disyuntivas que están detrás de ese término matrimonio y donde más bien yo siempre he llamado a la atención de entender un poco qué hay detrás de esto, más allá del término. Don Luis hace algo que yo creo que es fundamental en esta gran discusión que se ha dado y es que el matrimonio como tal se ha concentrado muchas veces el debate en algo que es muy conceptual. Cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos que casualmente en este 2018 la Declaración Universal cumple 70 años. 70 años en los que esos 30 derechos humanos son fundamentales para lo que la Costa Rica actual ha sido consecuente en el modo en que hace y practica sus derechos. Y esta opinión consultiva de alguna manera nos pone en jaque y tendríamos que esperar que va a decir Sala Constitucional. Estamos haciendo Televisión con Sentido desde el canal Universidad de Costa Rica con dos invitados especiales y sobre todo con alguien que en este caso desde Casa Presidencial ve todos estos asuntos y que ahora más adelante nos va a explicar esas tareas primordiales que tiene su comisionado. Estamos desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica su canal 15 haciendo Televisión con Sentido con Diego y con Don Luis también. Hay algo muy importante que se pone en la mesa de discusión y tiene que ver con que este gobierno le ha dado desde Casa Presidencial a Don Luis Salazar una tarea primordial y es su comisionado desde esos asuntos que nunca se habían interpretado como en la hoja de ruta desde la Casa Presidencial y creo que es una tarea importante. Me gustaría un poquito que nos comente cuál es la tarea primordial del comisionado y hacia dónde iría esa labor a propósito de la decisión que tome Sala Constitucional. Bueno, hay un punto me parece previo de aclaración en la institucionalidad no existía ningún espacio ninguna entidad que velara por los derechos de la población LGTBI entonces cuando se anuncia la creación del comisionado unas críticas que me parece razonables estamos en un estado de derecho y las críticas son bien recibidas argumentaban por qué no podía haber un comisionado en otros asuntos por ejemplo en temas indígenas en temas de personas con discapacidad incluso podría ser en temas de mujeres etcétera en distintas poblaciones que hemos entendido son poblaciones vulnerables a múltiples factores a nivel social y cada una de estas poblaciones para bien o para mal existe una institucionalidad con rezagos con avances pero tienen esa institucionalidad con recursos humanos con presupuesto con una serie de facultades legales que le otorga la protección a estas poblaciones eso no ocurría con la población LGTBIQ+, que de hecho como vimos en campaña electoral fue quizá la población objeto de mayor que diré yo complicación incluso hubo denuncias de agresiones y demás durante la campaña electoral tan encrispada que tuvimos y entonces se crea la figura del comisionado en esa medida ¿cuál es la...? Quisiera hacer una observación nada más Luis creo que si la opinión consultiva se resolvió desde noviembre el hecho de que haya sido presentada en enero causó mucha efervescencia y en eso coincidía con nosotros un ex juez de la corte y ahora asesor ante la OEA que es don Manuel Ventura y nos decía que de algún modo esa forma en la que se manejó causó esa esa fuerte erosión entre muchos ciudadanos y que llevó a términos de violencia y creo que esa polarización que vive en nuestro país es fundamental que usted de algún modo lo ponga en la mesa porque sigue existiendo y lo peor es que se acabó el proceso electoral y las familias siguen todavía curándose sus heridas Así es y bueno dentro de las funciones muy concretas que tiene el comisionado yo he dicho la verdad que es como si fuera una moneda y tiene dos caras ¿verdad? una por un lado la articulación con las organizaciones de sociedad civil que ven estos temas y por otro lado también la coordinación con las instituciones públicas en relación con la tutela y la protección de los derechos de la población LGTBI asimismo también parte de esta interacción implica pues funciones en relación con el sector público para entablar también asociaciones o alianzas público-privadas en estos temas y desde luego también con multilaterales y en esa medida el objetivo fundamental es brindar la medida protección y luchar porque en el marco jurídico de Costa Rica nosotros tengamos la posibilidad de establecer los mecanismos para finalmente obtener ese principio y ejecución de ese principio de igualdad y de no discriminación tremenda tarea la que tiene don Luis porque no solamente es una labor jurídico-administrativa sino también de algún modo es una responsabilidad social que le embarga encima y que le debe un compromiso con una gran ciudadanía que también se apersonó a elegirle en este caso a don Carlos Alvarado don Diego quisiera que usted como abogado también haga un ejercicio de reflexión sobre cómo la sala constitucional ha durado tanto para resolver casos que eternamente debieron de haber de algún modo a ver la justicia debe ser pronta y cumplida y como decía don Luis cuando iniciamos hay una población que viene sufriendo no solamente una condición de vulnerabilidad sino también una condición en la que ha esperado una justicia desde más o menos el año 2006 el estado de la justicia que es parte del programa de estado de la nación y emite informes en materia de poder judicial más que todo determinó que la sala constitucional en los casos complejos duraba entre año y medio y dos años más o menos en resolverlos en los casos complejos los casos donde hay votos separados donde hay las sentencias son como les decimos nosotros un picadillo de todas las opiniones de los magistrados y magistradas pero en este caso ya se sobrepasó cualquier promedio ya vemos desde 2013 que exista una acción de inconstitucionalidad y de que desde 2015 exista otra para buscar la igualdad de derechos ya es una violación grave al principio de justicia pronta y cumplida por parte de la sala constitucional lo cual es una paradoja porque la sala constitucional es la que al final de cuentas debe velar por los derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos entre los cuales se encuentra el principio de justicia pronta y cumplida y el que está siendo violado por el tribunal constitucional esta pregunta va para Luis y yo creo que usted va a poder colaborar en la respuesta también como ve desde el comisionado un proceso tan lento de parte de la sala constitucional yo creo que más allá incluso del tiempo hay que hay que reconocer una cuestión ya ya recubrimos esos años ya los años están y estamos a las puertas de una resolución de la sala para bien o para mal recorrimos esos esos años largos y lo digo para bien o para mal porque durante todos estos años se fueron sumando argumentos para resolver el asunto y esos argumentos me parece son contundentes y desde el punto de vista jurídico verdad aquí desde la parte académica y también desde la parte jurídica no veo yo espacio para una resolución negativa ¿por qué? porque hay una opinión consultiva que dice que por ejemplo nos queda más o menos 30 segundos pero en el otro bloque podemos hablar más en detalle sobre eso pero yo sí quiero saber usted como comisionado ¿qué le diría a la sala constitucional por ser tan lenta para resolver algo que verdaderamente necesita la ciudadanía costarvicense? ¿usted le daría un jalón de orejas? ¿le diría que hizo mal el trabajo que lo está haciendo mal porque la justicia tampoco es así? hubo un incumplimiento de plazos pese a que la ley no los establece me parece que bajo el principio de justicia pronto incumplida ha existido una vulneración de esos derechos de personas que han estado al margen de la ley y no han tenido acceso a derechos y me parece que en esa medida ha habido un enorme un enorme problema para esas personas tenemos una sala constitucional que desde hace varios años ha recibido en su mesa la legalidad del matrimonio entre las personas del mismo sexo y ha sido lenta ha sido poco auspiciosa de leer a la ciudadanía y por supuesto se le ha presentado en bandeja de plata todo el argumento de los derechos humanos para que resuelva hoy por hoy la sala no cumplió la tarea y tiene 15 días para responder estamos haciendo televisión con sentido en canal universidad de costa rica estamos aquí en canal 15 de UCR hablando sobre los derechos de las personas en el caso del matrimonio igualitario y la democracia es inclusiva y esa democracia inclusiva debe permitir que todos gocemos de los derechos humanos y su pleno disfrute Diego no le llama la atención que la sala por primera vez diga que en 15 días va a responder algo en lo que no ha cumplido la tarea y que lo ha hecho bien mal y eso sin negar que en el pasado lo haya hecho bien pero las cosas en marco de los derechos humanos en los grupos vulnerables específicamente con LGTBQ más nos han quedado viendo si es yo de lo que he estudiado es la primera vez que la sala saca un comunicado de prensa oficial mencionando que en el plazo de 15 días entre el primero y el 15 de agosto va a aprobar va a votar las acciones existentes sobre el tema de matrimonio igualitario y sobre el tema de uniones de hecho se puede decir mucho de lo que hay detrás de eso pero todos son conjeturas aquí el asunto es que tenemos una época de la sala constitucional en los años 90 donde se convirtió en un referente no solo nacional sino a nivel latinoamericano en la protección de los derechos humanos más que todo en 1995 cuando menciona que las opiniones consultivas son vinculantes lo hemos sido desde el pasado cuando la corte viene y tiene casa aquí en Costa Rica exacto hablando de aniversarios que se mencionaban en bloques anteriores este año se cumplieron 40 años de la Comisión Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y además el otro año la sala constitucional cumple 30 años de su existencia entonces vemos una Costa Rica que su decisión democrática en los años en el siglo pasado fue dirigirse a la mayor protección de los derechos humanos y al respeto del sistema interamericano de derechos humanos y vemos actualmente una integración que y ya y esto no son cojeturas son hechos ya ya que se pueden se pueden ver por ejemplo en el caso de la fertilización in vitro donde la sala trató de desconocer un fallo de la de la corte interamericana entonces aquí estamos ante una sala que históricamente ha sido protectora pero igualmente ante una integración que hay una sala constitucional que de repente se ha convertido más en política y hasta parece que tiene en sus manos la biblia ahora responder y resolver todos los jueces y más de todos los jueces constitucionales en cualquier democracia son actores políticos pero al final de cuentas los criterios que deben imperar en sus resoluciones son jurídicos tienen que ser jurídicos así es porque es un tribunal de derecho y vivimos en un estado de derecho pero uno y esto ya no son cojeturas ya no viene a ser una especie de opinión sino que está en los hechos está en las resoluciones se visualiza como la sala se ha se ha llenado de otro tipo de argumentaciones que pueden ser complementarias pero en este caso han sido centrales como son argumentaciones religiosas o argumentaciones de tipo semántico que al final de cuentas pueden servir para para interpretar de forma más amplia el derecho pero pero no deben ser el punto del parteaguas que diga sí o no vea que está de capa caída del poder judicial y esa discusión también parece que la tenemos a la luz de lo que pasa en la corte cierto si habíamos estamos estamos conversando ahora del magistrado que recibió amenazas de hecho fue el magistrado que justo argumentó este tipo de cuestiones él decía que en la sala constitucional ¿cuál magistrado? Jaime Robleto magistrado suplente de la sala tercera el magistrado Robleto argumentaba de forma muy valiente que por ejemplo en la sala constitucional indicaba a él a veces se resolvía con criterios religiosos y no con criterios jurídicos y recuerdo el caso de un profesor de la facultad que decía bueno cuando uno es juez o cuando uno es jueza usted lleva de su casa a su oficina todos sus prejuicios sus convicciones sus creencias y las deja a un lado y entra a la oficina recoge sus códigos sus leyes la constitución los tratados y con eso resuelve y cuando sale de la oficina puede nuevamente recoger su maletín con sus convicciones con sus prejuicios con sus creencias personales su religión y irse a su casa tal cual como cualquier otra persona pero en la hora de resolver y cuando es su función como funcionario judicial funcionario público usted no puede anteponer sus creencias y sus prejuicios por sobre lo que resuelve por la constitución eso es parte de la credibilidad y del sostenimiento de la transparencia que tenemos hacia la ciudadanía y creo que es parte también de la labor que hacemos desde el canal Universidad de Costa Rica quienes hacemos periodismo y quienes podemos decir que la equidistancia es fundamental en nuestras vidas ser comisionado para asuntos especiales para las personas LGTBIQ más Don Luis lo hacen a usted a la luz de lo que va a ser esta resolución preguntarse hacia donde vamos si por supuesto y en cualquier sentido de lo que resuelva la sala constitucional sea de forma positiva o sea de forma negativa van a seguir existiendo una serie de disconformidades y desigualdades incluso a nivel social ¿verdad? cualquiera de los dos resultados podría generar incluso una discrepancia a nivel social y eso es parte de las preocupaciones que a uno le embargan pensando en que la sala resuelva este asunto y ahí perdón para agregar hay que hay que saber que detrás de un tema como este hay personas y que y que la sala como mencionaba Luis las y los magistrados deben dejar sus prejuicios afuera y ver jurídicamente qué es lo que tienen al frente y qué es lo que tienen al frente tienen una resolución emitida por ellos mismos desde 1995 donde mencionan que las opiniones consultivas tanto las realizadas por Costa Rica como por otros países ante la corte interamericana son vinculantes y aunque ellos pueden cambiar de ese criterio no hay deben hacerlo razonado y verdaderamente por un principio que es el principio de progresividad de los derechos humanos es decir que no podemos dar pasos para atrás cuando ya hemos reconocido instrumentos y y y prácticas a favor de por ejemplo en este caso el sistema interamericano de derechos humanos hacen que que la respuesta jurídica por parte de la sala esté bien clara esté bien clara y tiene que y es dirigirse a la aprobación tanto del matrimonio igualitario como de las uniones entre parejas del mismo sexo y eso también ha sido utilizado en otros países chile ya lo hizo ecuador ya lo hizo y a nivel interno el tribunal supremo de elecciones el poder ejecutivo y la misma procuraduría le ha dicho a la sala que por favor resuelva en el sentido de declarar inconstitucional la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo tanto don Luis como don Diego han puesto un escenario donde explican en detalle que los derechos humanos son incuestionables y que los derechos humanos también son luchas sociales luchas sociales que han esperado de una sala constitucional lenta muy descuidada y con poca preocupación por los derechos humanos de muchas personas que han esperado una reivindicación y sobre todo porque han estado más apegadas al orden político cuando en estos tiempos cada vez que se resuelven casos en la casa de la corte judicial deben de dejar los prejuicios en la puerta y deben de tratar de gobernar por un país que necesariamente necesita que se preocupen por la parte judicial por la parte jurídica y que casualmente en estos días tanto le duele a nuestra Costa Rica hacemos televisión con sentido desde este su canal 15 donde Rodrigo Facio nos recordaba la importancia de los derechos humanos de las personas siga con nosotros en los próximos programas que tendremos para usted adiós y Gracias por ver el video.